cuando alguien tiene cáncer todos los doctores dicen que el humor es la mejor medicina porque te levanta el ánimo cuando estás enfermo o deprimido lo mejor es el buen humor el sentido de humor o se me olvidó preguntarles ok y la gorra que llevan los obispos como se llama la gorra como se llama la gorra que llevan los obispos se llama la mitra mitra y siempre hay un acólito que le cargue la mitra en la real academia española pueden ustedes verlo esos acólitos se llaman los mitras eros el acólito que le cargue la mitra se llama el mitra 0 yo tampoco nunca fui ni un mitra 0 de ningún obispo hay ustedes ya están despiertos el buen cuando estás enfermo o estás sufriendo o estás deprimido la mejor medicina es el buen humor hasta en los campos de concentración tenían teatros hacían obras de reírse buscaban cualquier cualquier un pretexto para reírse cuando yo me estaba muriendo de la depresión después de que fui yo abusado y violado y se me desarrolló el trastorno alimenticio después de eso siempre es tan difícil hablar de esto pero cada vez que hablo de eso ya es mejor como que me entra la liberación cada vez que hablo de esto pero me estaba muriendo ya no me podían dar medicina ya no me podían encontrar medicina a mí para ayudarme y mi terapeuta y mi psiquiatra me dijeron busca cualquier pretexto para reírse porque eso es lo que levanta los ánimos están entendiendo cuando te ríes se te sueltan unos hormonas del cerebro para ayudarte están entendiendo ustedes busquen cualquier pretexto en el tiktok yo estaba viendo el otro día nomás google en mi nombre en el tiktok o sea puse mi nombre padre adam cotas y cuantos tiktoks hay wow están bien chistosos porque yo quiero ser la mejor medicina de la depresión de todos ustedes y entonces cuando fui al seminario estaba yo muy dañado psicológicamente muy dañado y no me ayudaron para nada no me ayudaron en el seminario en chicago se juntaron la bola de huellas los profesores teólogos sabiendo tanto los meros meros monseñores se juntaron y uno por uno me empezaron a decir por qué no iba yo a ser un buen sacerdote eso pasó en chicago en el seminario de mundelein donde fui yo uno me dijo tú eres un delincuente porque llegaste a estados unidos de ilegal otro me dijo tú vienes de una familia divorciada cómo vas a tu poder representar y dar ejemplo a las familias otro dijo mira cómo te ves un afeminado vas a dar vergüenza a la iglesia y ese que me dijo eso que yo iba a dar vergüenza a la iglesia por verme afeminado ese después salió que era gay homosexual él porque le encontraron a él con un hombre tenía a un hombre al lado él porque el león siempre juzga por su condición y me juzgaba él a mí y ese sacerdote que me dijo eso que yo no iba a ser un buen sacerdote por verme afeminado de días andaba con botas con sombrero y en la noche cargaba la vaselina de día andaba él con botas y sombrero y en la noche cargaba la vaselina porque así son todos ellos que juzgan a los demás y que hice hecho pues me salí de ese seminario porque me iban a votar me fui a michigan ingresé a un seminario diferente donde termine en 2010 allá termine yo el seminario y 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